Para mí el arte y la vida han sido una sola cosa y el arte es para la gente, todo artista por más que diga que trabaja para él, implícitamente es para los demás y así he concebido todo mi trabajo, participativo, porque el arte es el más bello mecanismo que el hombre ha podido inventar para comunicarse. El arte es invención, descubrimiento y comunicación. ¿Cómo hacer un arte en el cual la gente participara y fuera integrada? Con los cuadros yo quería darle solución a los problemas sociales, al hambre y a la miseria y lo único que lograba era vender los cuadros en mi vida. En el deseo del artista expresarse comunica mundos inéditos que abren caminos al espíritu. Con ese proyecto, cuando comienzo a hacer las investigaciones de darle otra solución a una noción de esclerosado durante siglos, como fue el color. Es muy sencillo decirlo ahora, pero me costó muchos años encontrar una solución. Tuve que impulsionar en muchas disciplinas para poder entender y darle las soluciones correctas al discurso que quería poner en juego. La cámara de cromosaturación, como dijo ella, es la culminación de toda una investigación de muchos años, es dar la información de que el color no es una forma pintada ni es algo estático. El color es una situación y al entrar en la cromosaturación, entramos en una situación mutante de un fenómeno elemental que yo llamo el color bruto. En esa situación elemental es punto de partida de mitificaciones. Cada quien va a tener una sensación física, que a partir de esa sensación física, mitos y nociones otras pueden surgir del mundo cromático que no había sido puesto en evidencia antes. Por eso digo, dije antes, el artista propone nociones y habla una información otra para el espíritu. Aquí no hay nada, ningún suterfugio estético. Es simple, un ambiente, una ambientación. No es instalación. Mucho cuidado, eso no se llama instalación, se llama ambarne. Porque las instalaciones son metáforas filosóficas, metáforas epológicas. Esto no. Esto es una situación evolutiva en la cual uno entra y va a recibir una información que no tenía antes. Al no tener ninguna inducción estética tradicional, cada persona, dada su sensibilidad o su capacidad de percepción, va a descubrir situaciones que lo hacen sensible, poético, horrible. Muchas gracias. Es el propósito, pero lo dado, de dar otra información sobre el mundo cromático que, como dije al principio, estaba anquilosada a través del principio. Cómo hacer, cómo poner en evidencia el color en el espacio, sacar el color del muro, del cuadro y llevarlo al espacio, como una situación implican mucho. Si el color es una situación, el espacio está coloreado, ¿por qué mantenerlo sobre un plano y mantenerlo todo el tiempo contemplativo, cuando su estructura es anticipativa? El culto se llama, le dan los nombres de físicos míos. El culto se llama, color físico, no físico, físico, no es fisiológico, es físico, porque el color es físico, el color de la luz es físico. El otro color que usamos para la multiplicación de las imágenes es químico. Aquí es sobre un soporte opaco, estoy dando lo que sucedería con la luz. Estas son como unas trampas de luz, donde la luz rebota, juega y crea colores que no están sobre el soporte. El color que está pintado sobre el soporte, ustedes lo pueden ver, está en el espacio, está flotando. Entonces, muchas gracias que los jóvenes se me acercan y me dicen que hay una paréntesis con la técnica informática de hoy, porque esto es un solo mismo módulo que por repetido al infinito, por acumulación, genera otros resultados diferentes al punto de partida. Esta obra es sistemática, desde el principio, desde el año 59, la obra fue pensada sistemática y programada. y hago programas de cinco colores que, permutados, me dan 120 resultados diferentes. Nosotros creemos que vemos, es posible que no. Ahora vamos a hacer el rojo, la agresividad del rojo, y dentro de un momento, el rojo desaparece, se vuelven cosas, múltiples matices que no existen. Esto está todo pintado al lado. Es nuestro organismo, nuestra máquina visual que fabrica todo. No es un efecto óptico, es un mecanismo de percepción, el cual nos da una información de que lo que vemos no es totalmente cierto. Y nosotros vemos la creencia de que lo sabemos todo, que estamos ciertos de lo que vemos. Miren ese violeta que sale allí, que bello. Y mientras más lo miren, más violeta se enciende más. Muchas veces me preguntan, ¿y dónde está el proyector para iluminar ese? Ese el ojo se satura y queda lo mismo. Este es el resumen de toda mi investigación. El color que no está en el soporte, el color que se genera fuera del soporte, y está en uno, es físico. Y a partir de esta experiencia suben nociones que cada quien a su nivel elabora. Estas obras, todas mis obras, no tienen ni pasado ni futuro. Son obras del instante. Aquí estamos viviendo un instante. Ya lo que vimos allá es la memoria. Nosotros sabemos que nada es permanente, todo se modifica, todo se transforma en el tiempo y en el espacio. Y no hay pasado ni futuro sin malestar. Y todas estas obras pretenden decir o hacernos, darnos asentos. Este es un minuto. Gracias. 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 Gracias.